¿Qué pasa con Antonio Muñoz Carrión? Antonio Muñoz Carrión pasa como un poco el resto de los compañeros y antropólogos que han intervenido a lo largo de estos dos días, que por distintas razones les hemos ido mencionando en muchas intervenciones. En concreto, primero Antonio ha intervenido cuando se hizo el documento del Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural y Material. Fue uno de los técnicos de la Universidad Complutense de Madrid, antropólogo, que intervino en la redacción de manera codo a codo conmigo, porque había noches que ya decía que vamos a sacar los perros, porque aquí a veces había perros para proteger el edificio y ya nosotros un día nos van a devorar los perros. Porque nos alargábamos hasta las tantas viendo lo que habían mandado a las comunidades, con ese documento que lógicamente era un documento árduo, con mucho trabajo, de muchas horas de inversión, de tiempo, y él trabajó de una manera directa conmigo. Eso por un lado. Y también él sigue estando en la comisión de seguimiento como una persona experta. Y bueno, pues encima he tenido el honor de que con él he hecho una exposición que inauguramos en el 2014 de fotografía de los fondos de la Fototeca del Instituto de Patrimonio, de fotos de Gunderlich, de Lauren, de Villanueva, de muchísimos fotógrafos de nuestra Fototeca, que se llama Inmaterial, Patrimonio y Memoria Colectiva, que junto conmigo somos los comisarios de la exposición. Esta comisión que se inauguró en el 2014, fijaros, que sigue itinerante, ahora mismo está en el Museo de las Peregrinaciones de Santiago. Y nos comentaba la directora que, claro, hay tantísimo turista, ahí sí que hay un fenómeno turístico con relación a lo que comentábamos. Él es un experto también en publicaciones que habla sobre los riesgos del turismo. Antonio, es una pena, no sé qué decir si es mejor o peor, porque si hubieras estado a lo mejor en lugar de casi, que nos hemos retrasado mucho por el tema turístico, si llega a estar Antonio, creo que todavía nos hubiéramos demorado más, porque él es un experto en ese tema en concreto. También habla mucho de los riesgos. Es decir, que es una persona que, además, como ha trabajado aquí, en la facultad, pues en un momento estaba aquí en esta casa y a veces ha venido, que cuando le hemos llamado a Luis Antonio, vente para acá, que es que estoy con un informe que yo no sé qué te parece, porque creo que lo vea otra persona más. Y corriendo estaba aquí Antonio, es decir, que muchísimas gracias, Antonio, por todo, por tu colaboración, por tu entusiasmo. Y bueno, como viene en ese folletito que tienen todos los alumnos, tu biografía, tu currículum y todo el resumen de tu ponencia, pues ya los demás cargos, etcétera, publicaciones, etcétera, lo pueden ver ahí. Y ya te doy la palabra. Muchas gracias por haber venido como ha venido, porque otros hubieran dicho que no podían venir. Bueno, muchísimas gracias al Instituto y a María Pía en particular por haberme invitado a hablar de un tema que me encanta y que normalmente no lo he trabajado más que en la Facultad de Bellas Artes, en cursos de doctorado, pero creo que es un buen momento ahora para traerlo a las preocupaciones de lo que es la salvaguarda del patrimonio y que es el tema de los lenguajes visuales, el tema de la memoria colectiva, el uso que hacemos de las imágenes. Yo voy a hacer una reflexión inicial sobre este tema de la imagen como descripción y la preponderancia que cada día tienen todos los ámbitos de la sociedad y también en el nuestro. Luego voy a pasar a ver cómo se reinterpretan esas imágenes y qué autores yo considero, qué fotógrafos, que tienen un material que valdría la pena que no solamente fuese interpretado desde el punto de vista de los fotógrafos, desde el punto de vista estético, como normalmente vemos en las exposiciones que hay en las distintas partes de España, en Madrid, sino que yo creo que nosotros deberíamos de mirar, de aprovecharnos de esos fotógrafos que hacen un trabajo excelente, pero claro, no desde el punto de vista de la estética, como ellos se plantean, sino con otras preguntas y otros procesos. O sea, las imágenes hay que hacerlas hablar, no hablan. Cada uno las interpreta, las imágenes artísticas de aquí de mi facultad, pues no tienen por qué comunicar, son artísticas, cada cual las reinterpreta, pero las nuestras sí que les tenemos que hacer hablar, tenemos que consensuar los significados, con quiénes, quiénes participan en esos procesos. Entonces voy a mencionar también el trabajo que se ha hecho desde el plan que ha mencionado María Pía, de abrir algunos archivos y voy a mencionar, por si alguno tiene interés, qué fotógrafos considero yo como mínimo, por supuesto que hay muchos más y además hay muchos desconocidos, infinitos, pero cuáles están consagrados y sí que creo que valdría la pena hacer una interpretación que no se ha hecho hasta ahora de su obra. Y luego, con muchísimo cariño, lo que más ilusión me hace es contarles a ustedes mi experiencia personal con un proyecto que he comenzado el agosto pasado y que consiste en la devolución a una comunidad determinada, que es un pueblo de Orense, del propio álbum de su memoria, pero no de hace 10 años ni 20, hace 40 años llevo yo, desde que empecé mi tesis doctoral, en el 77 recogiendo materiales en ese pueblo. Entonces, bueno, he decidido este verano las 4.000 diapositivas, escanearlas y devolverlas. Entonces les quiero contar lo que significa cuando uno, que no sabía que su imagen y la de su familia, sus padres, abuelos y la suya como niño, estaba en un sitio, cuando se pone en público, qué espejismo se crea, qué cosas pasan cuando uno se encuentra con un nuevo álbum que ignoraba. Y cómo esto tiene que ver con la disposición, con la convención de la UNESCO y con el plan en donde se prima precisamente la posición que tienen los propios protagonistas de la tradición ante, bueno, las descripciones que hacemos, en este caso icónicas, y las interpretaciones que hacemos, que se suelen quedar ellos en muchísimas ocasiones fuera de esas interpretaciones. Vamos, de hecho, en muchísimos casos, por no decir en casi todos, ni siquiera acceden a las imágenes de ellos mismos. Las manejamos nosotros, se publican, los fotógrafos, bueno, pues realizan exposiciones y ellos quedan como meros objetos exclusivamente. Entonces, qué sucede cuando se convierten en sujetos interpretantes, que es lo que está aquí pasando, y empiezan, se ven a sí mismos y empiezan a hablar. Y qué sucede con ese fenómeno, en este caso es el carnaval, en Laza, en Orense, un pueblo pequeño, aislado, qué sucede con ese ritual cuando ellos de pronto ven 40 ediciones, una detrás de otra, y todos las tienen. Entonces, les quiero contar, ha empezado, está la mitad del proceso, las imágenes ya hay de vueltas 3.000, no sé cuántas, quedan unas pocas, no puedo escanear y ya les he dicho que tienen que esperar un poco, están con esa angustia de acabar, y les contaré las reacciones que han tenido y qué cosas han pasado en el pueblo y han interferido, entre comillas, porque siempre hay una interferencia, en la reflexión de lo que ellos llevan haciendo 40 años cuando lo han visto realmente en secuencia, y no en una superposición que la memoria siempre construye en donde no se sabe datar nada, ahora sí se sabe datar, porque hay una diacronía. Entonces, yo creo que esa estructura de relato, de verse cada año a sí mismos como han ido haciendo, pues yo creo que vale la pena que les cuente la sugerencia. Yo realmente, yo creo que las imágenes son trascendentales en este momento, no en todos los ámbitos de la sociedad, pero voy a ser muy sintético, que hemos empezado un poco tarde y quiero ir un poco rápido, creo que estamos sobrevalorando excesivamente el papel de las imágenes en la medida en la que no las combinemos con otros discursos y con otra forma de trabajarlas y de interpretarlas. Las imágenes se focalizan en las apariencias de las manifestaciones culturales. En muchas ocasiones, las personas que tienen competencia para realizarlas las hacen con unos criterios que en muchos casos son estéticos, y en algunos casos están pensando en sus propios destinatarios. Tienen un problema, dice el rey de Bré, y es que no captan la ausencia, las imágenes solamente captan presencias. En la escritura puedes decir lo que falta, lo que no estaba, lo que está distorsionando por su ausencia, por lo que quien se ha fallecido y no está, y hay una tensión, hay una añoranza. Las imágenes, en principio, nos dan el último estado de un fenómeno. Bueno, ahora está muy de moda hacer audiovisuales y un poco para ver el estado en que se encuentran muchísimas manifestaciones. La evaluación a partir de la parte exterior, es decir, de la expresión exclusivamente, es decir, de los trajes, de las acciones visibles, etc., de unas determinadas manifestaciones, pues podrían llevar a que interpretemos, evaluemos, consideremos, valoremos esas manifestaciones por el estado de esa parte exterior. En muchos casos estamos viendo cómo la preocupación máxima a la hora de presentarse y a la hora de ponerse un poco en el mapa y decir que nosotros tenemos este patrimonio, se está empezando a trabajar exclusivamente con criterios formales. Yo he visto la pulcritud con la cual se, bueno, pues se escenifican de cara un poco a la presentación, a la presentación icónica, primando fundamentalmente esos aspectos frente a, bueno, pues la manera en que se ha llegado a preparar todas esas dinámicas, que no es fácilmente registrable icónicamente, a las emociones que generan o momentos anteriores que no están en esas manifestaciones y que entrañan un motor, un motor que empuja a las personas, a los actores, a ese final, a ese desenlace, a ponerlo en marcha y, bueno, pues eso en muchas ocasiones no aparece porque es imposible en esos audiovisuales o en esas imágenes. Ese es un problema que tenemos, que se centran en la parte exclusivamente formal y con unos criterios que tampoco son decididos por los propios protagonistas, porque ahí, ¿quiénes encargan las imágenes? A veces puede ser una revista o puede ser la administración que quiere un informe o, ¿quiénes las realizan? Si es un fotógrafo, si tiene criterios artísticos, si es un etnógrafo o un antropólogo visual que busca otras cosas, no prima la estética, prima otros aspectos. Si son los archivos y los museos, pues con qué criterio tienen ellos para luego que sean comparativos sus fichas de recogida. Si son para los medios de comunicación de masas, pues ya sabemos la televisión, qué partes destaca siempre cuando hace un informe semanal o algo de un tipo de ritual o de una manifestación, pues qué es lo que desean sus públicos, ¿no? Normalmente la cara humana, partes emocionales están ahora de moda, alguien que está muy emocionado, o fragmentos, o reencuentros, o momentos de gran destreza, o exotismo, o lo originario, lo puro, lo primitivo, de pronto, lo exótico, todo eso, bueno, pues son ingredientes que les gustan a los públicos y a mí me parece muy bien que les guste, pero realmente no responde para nada a lo que un protagonista que está rememorando algo y construyendo algo colectivamente a los móviles que tiene ese protagonista. Yo me he visto muchas veces que en Pueblos donde está hoy, en Laza en particular, cuando miran lo que aparece en la televisión gallega que sale en la televisión, pues dicen, ¿y no han filmado esto otro? ¿Y esto? ¿Se han dedicado a esto solo? ¿Y por qué esto? O sea, las preguntas que se hacen a mí me dan un poco de... me comprometen como... ellos son muy profesionales los de los medios, pero efectivamente no están pensando en lo que nos preocupa a nosotros, que es no solo la parte formal exterior, sino la trama que hay detrás para que no se venga abajo la ilusión, el deseo de identidad, el deseo de estar juntos, el deseo de tener un proyecto, de atravesar el tiempo juntos, el manifestarlo todo estetizado y estilizado en una práctica, en medio de... todo eso es lo que les preocupa a ellos y eso es lo que les relaja y están contando hasta el año siguiente, salga mejor o peor, de alguna forma, toda esa trama que a veces empieza tres meses antes, recogiendo ramas o pétalos y que no sale nunca ni aparece y es lo que sustenta el patrimonio inmaterial, no el momento que vemos que están valorados por nosotros o por grandes públicos que ven la televisión o ven documentales, a veces los documentales de antropología visual que vemos, que en el Museo Antropológico hay muchos, buenísimos, y ahí ya es otra cuestión, pero en todo caso, pues siempre a veces cuentan la historia de una persona o algo que tiene muchísimo interés de un punto de vista antropológico, pero de un punto de vista colectivo, pues tampoco hacen una reflexión más sistémica de todos los ingredientes que hay detrás de esa especie de comida, de paella, sino que se centran en el aspecto último de la paella nada más y no cómo han ido entrando los componentes. Luego las imágenes pasan de unos a otros y desde cada... es decir, de los que las fotografían. Al final, donde menos llegan casi siempre, no las mías, que decidí devolverlas, ¿no? Es más, he hecho una especie de movimiento en el que he fracasado absolutamente, que es todas las personas que tengan, todos los fotógrafos que han pasado por este pueblo, que yo los conozco y todo esto funciona en Facebook, que devuelvan escaneados. Hasta ahora mandábamos una foto, era muy caro, no podías, pero ahora mismo se escanean y se ponen a través de las redes sociales a disposición de ellos y todos pueden acceder gratuitamente, cada uno se imprime la que quiere, la que él sale, o sale su padre, y no hay ningún gasto, ¿no? En absoluto. Por alguna circunstancia, salvo uno, uno que es un catalán, que además quiero mencionar su nombre porque estoy muy orgulloso de Miguel Jericó, que les ha devuelto también y está participando en toda esa devolución, nadie quiere devolverles a aquellos que los invitaron en sus casas a comer chorizo, incluso a dormir, que se pusieron sus cuerpos para que los fotografiaran como querían los fotógrafos. Estoy hablando de los años 70, 80, nadie quiere devolverles a estas personas que puedan ver a su abuelo ni a su padre, ellos tienen su criterio y además yo entiendo que si van a presentarle a un concurso y tal pues no lo hagan porque, pero todos sabemos que el 98% de las imágenes que tiene un fotógrafo se quedan en los sobrecillos, no van a concursos. Entonces, si no se van a presentar, porque una no está bien encuadrada, la otra, lo que sí puedo garantizar es que los protagonistas de la tradición no tienen criterios de comisario de fotografía y lloran igual, si está un poco inclinado o el primer término no es adecuado, no están ahí, me lo han confirmado, me han confirmado. Vamos, de hecho yo les dije, os he puesto alguna movida, alguna desenfocada, ¿qué dices? Pero no nos preocupa nada, nosotros estamos mirando otra cosa, estamos más allá. Son otros criterios y bueno, pues no pueden acceder. Bueno, aquí, ante este problema de la imagen en relación que podemos hacer con ella en el patrimonio inmaterial, pues siempre pasa como en otros campos y es si hay personas vivas o no hay personas vivas que puedan estar ahí, participar, reinterpretar, rememorar. Cuando no hay personas vivas, con María Pía, la exposición que comisariamos, pues es de imágenes de hace mucho tiempo, ya lo ha dicho de Jean Logan, que en finales de 1800, además, claro, hay un elemento que es la parte técnica. Jean Logan, por ejemplo, utilizaba el colodión húmedo. Esas placas de cristal que las tienen aquí archivadas y en la Biblioteca Nacional y en algún otro sitio, pues se tienen que emulsionar en el momento y revelar en el momento. Además, tienen poquísima sensibilidad y tienen que ser posadas. Todas las imágenes, al final, se ven en la exposición que se planteó aquí en el plan, que hemos comisariado, y se ven unas imágenes al lado de otras y la gente a veces no sabe que no tienen nada que ver unas con otras. Una imagen que exige una pose de un par de segundos, el fotógrafo tiene que componerla, tiene que parar a la gente, es suya, es como un cuadro, casi, como una pintura. Y además, pues con toda la problemática que tiene el revelado y que es una imagen única y que te llevas un día en hacerla, es decir, que tiene una complejidad que no tiene nada que ver con otros fotógrafos que se han rescatado, que están aquí en los archivos y que nadie, muy poca gente yo creo que los conocía, como Antonio Pasaporte, el portugués, o bueno, ya tenía una cámara que podía llegar a un cienavo de una ICA, anterior a la Físico, que bueno, pues que ya puedes parar, puedes decidir el tiempo. O sea, entonces el tiempo es el tiempo del otro, que va andando, va, está haciendo cosas, da un salto, no, no tienes que pararlo, decidir. Todo eso condiciona luego quién construye la escena y desde dónde se le otorga significados. Otto Bundelitz, que tiene muchísimas imágenes en esta exposición, el conde de Polentinos, que tiraba en estereoscopia con dos objetivos, con lo cual, bueno, era un efecto que es un poco como ahora la realidad en estereoscopia, en relieve, ¿no? Moreno, Baltasar Cuey, Baltasar Cuey era en estudio, metía a un pobre o metía, entonces, lo metía en un estudio y bueno, pues ahí era una escenificación en realidad. Pero hay mucha información etnográfica que podemos sacar, Pedro Ibarra, en Elche, metimos también a Cristina García Rodero, hay mucha información en esas imágenes que yo creo que no hemos explotado. Yo siento que deberíamos, igual que los fotógrafos han hecho, que las sacan periódicamente y las usan porque son muy estéticas y tienen una dimensión de la antropología visual, pues nosotros yo creo que deberíamos de hacer una reinterpretación de eso. Y además, yo he tenido la experiencia de explicar esa exposición en el Museo de Antropología y me he encontrado con grupos de jubilados, personas de ochenta y tantos años, que por supuesto sabían mucho más que yo de lo que había en la imagen que yo, que me las había preparado. Y yo he callado atónito del nivel de detalle, bueno, tú sabes María Pía que eres muy fina, finísima por cierto, para mira esto y con un detalle te quedas temblando, un gesto, una manera de mirar, una manera de dar la mano, o sea, están llenas de tanta información, de tantos códigos culturales, ocultos, que son la verdadera trama de comunicación, de relación, que las vemos como imágenes como si fueran imágenes de ahora, un poco casuales que vamos tirando y más o menos que son estéticas y tienen gracia por lo que sale. Yo creo que sinceramente debería de, y lo propondría alguna vez en el plan, de hacer un listado de estos grandes fotógrafos, que voy a mencionar algunos, bueno, tenemos por supuesto a Ortiz Echagüe, por supuesto, lo que pasa es que, bueno, pues Ortiz Echagüe disfrazaba un poco a la gente con los trajes, eran los trajes, se dice que le importaban más los trajes que las personas, cosa que va en contra ahora del espíritu que nosotros tenemos, es decir, ponía a las personas para acá, de hecho Ortega y Gasset, que escribe sobre él, dice, seguramente el que recorra estas láminas admirables recibirá una impresión extraña de equívoca mascarada y es que el pueblo capaz de vestir con ingenuidad este instrumento ya existe o casi no existe. Bueno, pues en realidad es muy peligroso cuando se construye una imagen y se crea una escenografía, pues ver en qué medida está viva, porque aunque visualmente tenga todos los ingredientes para decir sí, visualmente existe, esto se lleva a cabo. Yo siempre le ponía a los alumnos el ejemplo que digo, bueno, llegará un día en que contratemos para hacer un carnaval a la Fura del Baus, que son unos profesionales buenísimos que les dicen lo que tienen que hacer y lo filmamos y poca gente, como son buenos profesionales, se daría cuenta realmente de que realmente detrás hay actores, porque si se les dan las pautas seguramente llevarían a cabo, ¿es eso rehabilitación? ¿No es rehabilitación? Pues un poco, eso es una, estoy haciendo un chiste casi, pero un poco está empezando a pasar el que en la fiesta, sobre todo ciertas fiestas recuperadas, si se les dan instrucciones y guiones a gente que no sabe muy bien lo que tiene que hacer. Yo he visto decirle a chicos jóvenes de 17, 18 años hacer marcas con tiza en el suelo para que se pararan ahí, decirles aquí tenéis que estar un minuto, si desde fuera una filmación más o menos la procesión y toda la funcionaba, pero no sabían, cada uno no estaba conectado, no se había construido un nosotros, hoy día los chicos son un yo, 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 pero ese nosotros que en la vida tradicional se iba encajando y esa escenificación y vivencia, el fruto de esa armonía y de ese ritmo y de esa integración y de esa conexión, no existe, es como un modelo mecánico que lo haces marchar y te confundes, parece orgánico, pero en el fondo es mecánico y cada pieza le das instrucciones para que se mueva y casi te, si la filmas no te dan bien cuenta, pero en el fondo, al final, pues no hay emoción, no hay un nosotros, no hay identidad, entonces, bueno, te queda la imagen, yo creo que desde el patrimonio eso a mí por lo menos no es suficiente. Didácticamente sí, para que alguien lo vea cómo fue o cómo podría ser o cómo, sí, si está bien hecho, sí, pero didácticamente, pero no desde el punto de vista de los protagonistas que realmente siguen una partitura y a un maestro de orquesta y casi no saben ni están sintiendo nada. Bueno, ahí las misiones pedagógicas había que revisarlas completamente, entre 31 y 36, es que visitaron 7.000 pueblos y además no eran etnógrafos, pero utilizaban una sintaxis buenísima de fragmentación y descontextualización, ahí está José Val de Lomar y otros que realmente, bueno, recuerdan un poco al neorrealismo italiano, pero habría que revisar también. Luego, estos autores nuestros, de la exposición, todos ellos, por supuesto que lo que me he encontrado también cuando he explicado a personas mayores estas imágenes es que ellos sabían mucho, pero yo a veces me he planteado cómo podían saber si aunque tuvieran 80 años y son imágenes del año 10 o 15 o 17, que hay muchas, las de nuestra exposición están como es posible, no me encajaban. Entonces, bueno, pues se debe a la enorme perfección que tiene la transmisión cultural en las zonas rurales en nuestro país y al alejamiento de España de la modernidad, pues hasta los años 60 y de todo el franquismo y la iglesia y tal, pues se ha sujetado muchas cosas y no hemos cambiado tanto ni a nivel de técnicas tampoco ni de artesanías como otras zonas de Europa y, bueno, pues se ha mantenido de manera que, bueno, yo he conocido el arabo romano en mi infancia, o sea, es que me sorprende, ¿no?, que haber visto la gente labrar con mulas con el arabo romano. Es decir, hemos tenido un cambio muy rápido, pero muy reciente y entonces, claro, las personas mayores que tienen ahora ochenta y tantos años, pues recuerdan todavía lo que sucedía en los años 50 aproximadamente, perfectamente, incluso antes, 45, y la verdad, pues entre el siglo XIX y los años 45 del siglo XX, tampoco es que haya habido en nuestro país unos cambios brutales. Entonces, esas imágenes que están hechas 20 años antes de los años 40 o 15 o 20, pues no, a estos niveles nuestros de patrimonio, no, esto no son modas rápidas, son, las han vivido, las han visto de niños, han recibido relatos y tienen competencia de interpretación y, de hecho, a mí me reconocían todo y María Pía lo sabe, que las leen perfectamente, muchísimo mejor que yo, por supuesto, y además hablan en primera persona, es decir, que genera estas imágenes, aunque sean un poco antiguas, tienen muchísimas posibilidades de producir todavía discursos y ser resignificadas desde la actualidad por personas que vivieron y que ahora tienen una mirada exterior a ellas, ¿no? Pueden interpretarlas. Si no han sido protagonistas, pero han estado muy próximos a esos entornos y pueden reinterpretarlas desde el mundo actual. Quien cerró un poco y abrió la fotografía documental antropológica fue Smith en tu tierra, en Delitosa. En Delitosa, yo creo que esa es muy crítica con el régimen, un poquito, yo creo, pero realmente Smith y había que reinterpretar pues lo que es su obra, que desde el patrimonio, los fotógrafos, por supuesto, que la tienen trillada, pero nosotros las vemos y no, es que no sabemos muy bien qué hacer con ellas y yo creo que se podían hacer cosas. No quiero ahora en esta conferencia porque quiero, no tenemos tiempo. Habría que revisar también del 44, la revista de Dialectología y Tradiciones Populares y luego tenemos hasta 10, ¿no? Tenemos que empezar 10. Hasta 5. Como mandas. Y, bueno, pues voy a ir mucho más deprisa, pero desde luego tenemos a todo el grupo de catalanes, de la Masats, el grupo AFAL, todos esos grupos, la Palangana, la Sociedad Fotográfica de Madrid con Sanz Lobato, del cual bebe en el fondo Cristina García Rodero, Dorcet, que habla de, plantea, perdón, los empalados de Valverde de la Vera, Siquier, que ahora que está de moda la fotografía callejera, pues hace, en el barrio almeriense de La Chanca, pues hace fotografía callejera increíble, ¿no? Y, bueno, pues estos son los años 50, 60, que tenemos fuentes, algunas desconocidas, pero otras bien conocidas, identificadas por los fotógrafos. Luego ya en los años 60, 70, pues bueno, Masats, Ontañón, Catalá Roca, Nicolás Müller, pues en los años 60 han dado cuenta todavía, fueron los últimos fotógrafos que se preocuparon de esa España que estaba, ya veía, se veía que estaba cambiando, empezando a cambiar, era la emigración y el abandono del campo a la ciudad, las grandes migraciones y el abandono de todo aquello, además como despreciado el mundo rural, como un mundo de carencias, de conservadurismo y tal, y entonces el crecimiento de las ciudades, pero estos fotógrafos fueron capaces todavía de captar y son los documentalistas, incluso Vigilio Bétez, que no era un fotógrafo importante, se ha rehabilitado después, pero que tiene una obra que no ha sido interpretada desde el patrimonio inmaterial, ni Piedad Isla tampoco, que tiene 200.000 negativos, entonces, bueno, realmente, si empezamos a sacar elementos de los que están en el plan, de cómo están contextualizados en cada una de las épocas cosas que ahora aparecen y que no sabemos en qué momento han aparecido, cómo eran, yo creo que tenemos en nuestro país una cantidad de documentos gráficos impresionantes como para trabajar, ¿no? Y, bueno, pues luego, posteriormente, ya en los 70 y 80, pues también tenemos los libros, María Ángeles Sánchez, fíjense ustedes que en el 73 había 3.400, según el calendario turístico, 10, 3.400 fiestas, unos años después, María Ángeles, bueno, 25 años después, María Ángeles Sánchez tiene, 3.200 inventariados, es decir, estamos en un país de Europa que si vas a Francia o vas a cualquier sitio es que no se puede comparar, o sea, están vivas todavía porque es verdad que se vinieron abajo en esa época con la transición, pero luego lo que pasó en los años, a principios de los 80 y con la reivindicación del localismo y de las identidades locales, se necesitaban símbolos diferenciadores y empezaron a rehabilitarse, algunas no habían acabado de olvidarse, pero estaban un poco moribundas porque faltaba una generación, porque no había ánimo y de pronto, pues concejales de cultura, maestros en los institutos, un cura, el otro, alguien que vuelve y se animaron enseguida porque como siempre hemos comentado María Pía y yo, de pronto esto no se acaba, queda en la memoria y todavía puede durar como 20 años más, a lo mejor se ha, aparentemente se ha perdido, pero haces así y de pronto hay un impulso y se pone en marcha otra vez, con lo cual, ahí tenemos interpretantes con competencia, tenemos materiales visuales y yo creo que un trabajo de rehabilitación pues podía contar precisamente con todos estos trabajos, luego está la revista de dialectología y tecciones populares, Narria posteriormente, que se ha dedicado no con un formato académico sino con fotografías, todas tienen fotografías, la revista, hasta la revista Viajar que bueno, tampoco es a partir de los años 70, pero que bueno, que la tenemos ahí y que pues ahí han publicado pues unos fotógrafos magníficos que de fotografía humana y hay fotografías excelentes. Se han primado sobre todo el ciclo de invierno, ¿no? Hubo también el certamen que lo propuso el Ministerio, el Certamen Nacional de Fotografía que hemos metido también varias fotografías en la exposición y que ese certamen yo creo que fue un gran acierto, lo tienen ustedes en el Museo del Traje y hay revistas publicadas sobre él. Se proponía a la gente de las zonas hacer ellos mismos las fotografías en series de tres a cinco y la verdad era la imagen desde dentro, gente que sabía fotografía, que eran aficionados y resultó muy interesante. Luego está pues otras César Justel, Cristina Arcia Rodero, Coldo Chamorro, Cristóbal Jara por supuesto, es decir, yo creo que tenemos una cantidad de fotógrafos que nos pueden aproximar si sabemos contextualizar esas imágenes a un patrimonio que se puede descomponer con toda una metodología y explotarlo. De ahí quiero pasar ya a la segunda parte que es cuando tenemos personas vivas que en primera persona han vivido y que hacemos con esa devolución y que hacen ellos. es el caso de la relación mía con el pueblo de Laza que yo empecé haciendo fotografías durante cuatro o cinco años para mí, para mi tesis doctoral, para justificar una serie de acciones que se repetían, que cambiaban, desviaciones, inversiones, exageraciones, encontrar una tesis semiótica que no tiene hoy día ningún interés porque hace códigos internos de lo que es un carnaval que se supone que es el caos para demostrar que no es tan caos sino que tiene mucha codificación interna, pero el caso es que yo iba haciendo fotografías y llegué un momento en esos cuatro o cinco años en que me integré, era el de la cámara, iba con ellos todo el día y bueno, la cámara no molestaba porque era como otros lleva una pluma pues yo llevaba una cámara, lo que no se daba en cuenta es que las cámaras fotografían y yo iba tirando fotografías y fotografías acumulando cientos y cientos de diapositivas cada año y era un personaje más, me integré mucho, acabó la tesis y entonces claro, pues tuve una relación con ellos muy importante y no dejé de ir nunca a ese carnaval, cada año me cogían y pasaba allí unos días y seguía fotografiando, ellos eran mis anfitriones y yo era el extraño, pero era un extraño que de pronto iba fotografiando primero a ellos en los primeros años y luego mi relación con ellos, lo que a mí me interesaba de ellos, yo siempre pensé que esas eran fotos para mí exclusivamente, las primeras eran para la tesis y poco a poco eran para mí sin darme cuenta de que alguna vez en un futuro que es ahora ellos se iban a preguntar por qué a mí me interesaban esas cosas, es decir, que es un poco como que ellos me estudian a mí ahora, diciendo ¿y por qué haría estos fragmentos? ¿por qué nos fotografiaría de espaldas? ¿por qué esta mano sin la cara de quien? que para ellos no tiene sentido según la mano uno hace así o se ponen pero por qué este fragmento ¿por qué esto? entonces pero esto pasa ahora que todo el mundo tiene más competencia visual porque estamos en una sociedad que la gente está buscando en las imágenes todo y entonces tienen curiosidad y se ha invertido un poco la relación yo ahí siempre fui muy sincero y utilicé la fotografía para conectarme con ellos ellos lo saben perfectamente y ellos no se han sorprendido porque he hecho varias proyecciones como tres proyecciones de diapositivas no muy grandes pero una en la plaza pública en una ocasión por la noche otra en el ayuntamiento porque era diciembre y hacía mucho frío y otra en medio del carnaval que paré el carnaval porque en una carroza montaron una pantalla y con un proyector y un generador iban proyectando diapositivas en los años 90 o finales y entonces dentro del carnaval había carnavales anteriores de 20 años antes y se quedaban fascinados y entre la vivencia del carnaval que estaban divirtiéndose y verse 20 años antes divirtiéndose optaban por irse a 20 años antes y paró el carnaval un poco que eso digo bueno si me ven los antropólogos interviniendo ahí me echan pero bueno a mí no me importa intervenir un poco porque en última instancia se les veía muy felices entonces ahora mismo vamos a empezar pero antes antes quiero antes quiero plantear que bueno tenemos 20 minutos antes quiero plantear que yo empecé mi trabajo lo hago desde la escuela de Palo Alto desde Bayson Goffman y la microsociología Eduard Hall y la prosémica los lenguajes ocultos del espacio Bergwistel y la kinésica es decir toda gestualidad posiciones intentando identificar para mí inicialmente códigos comunicativos a partir de gestualidad de distancias etcétera y ahora mismo lo que ha pasado es que en base a que yo tengo que contestarles porque hice esas fotografías ellos descubren que detrás de lo que hacen hay códigos cosas que no se lo habían planteado detrás de cada acto y de las modalidades como se dice en semiótica los modos los modos de acción hay metacomunicadores que indican sentidos que están en la acción de cómo se hace si es un sentido agresivo si es autoritario si es de de súplica si es entonces todo eso de pronto sin darles una clase obviamente pero van descubriendo que hay una trama oculta de de lenguajes ocultos que ellos practican sin haberla formalizado porque no tienen competencia como es lógico para hacer una una sintaxis una semática de lenguajes no verbales o lenguajes de distancias ocultos del espacio de tacto de inversiones con figuras retóricas es decir no tienen ni tienen por qué pero de pronto descubren que hay mucho orden y que ellos siguen códigos entonces el encuentro ha sido no tanto por la desde la antropología visual que es lo que yo creía que que iba a hacer sino más bien desde la complejidad de lo que han hecho el de volverse y el descubrir y el que me pregunten qué me interesa a mí y el descubrir desde mi perspectiva como yo veo que que ellos las modalidades que que ellos hacen o dejan de hacer a partir de eso inversiones desenlaces límites de los contextos que yo digo y por qué no se llega allí y se acaba aquí todo ellos no se dan cuenta pero está todo en la cartografía de la ciudad donde se celebra donde no se puede celebrar donde uno se enmascara donde se puede quitar la máscara son todo un montón de de recorridos de temas de referencia de transformaciones etcétera que realmente les han dado un se han producido una conciencia de que lo que hacen no es divertirse y no es solamente una celebración meramente emotiva sino que bueno pues hay detrás una serie de aprendizajes hechos desde desde la infancia que no se pueden improvisar porque es inconsciente como escenifican les voy a poner unas imágenes ahora de que he traído unas cuantas no simplemente para que vean el el aspecto que y algunas observaciones que quiero yo hacerles a propósito de ellas pues de de una manera de celebrar que tiene alguna particularidad en donde no hay actores y espectadores eso sí que se ha conservado sino que pueden permutarse cualquier espectador se puede transformar en actor y cualquier actor en espectador no tienen modelo de procesión sino que es es un tipo de fiesta de interactiva y bueno vamos a empezar porque cuando quieras sí bueno simplemente voy a comentarles unas cuantas voy a hacerles observaciones esta es una una preparación de una de las primeras proyecciones de esa que les dije que iba por el pueblo con una pantalla que hicieron los propios del lugar y esta esa es la anterior es hace 25 años aproximadamente y esta es de ahora de este verano último que fue la presentación del proyecto en el pueblo les fui a la plaza ahí estaban sentados por la tarde hasta por la noche que se hizo de noche no empezaba pero el ayuntamiento preparó esas sillas el ayuntamiento apagó las luces del pueblo y se congregaron unas 300 o 400 personas en la plaza para ver 700 imágenes que les puse que acabaron bueno unos llorando otros se acercaban a mí diciendo no me podía creer que yo me podía ver cuando tenía 7 años otro mi padre otro realmente allí se produjo una catarsis enorme cuando descubrieron que el verdadero álbum de sus casas en donde tienen 20 fotos de bodas y de comuniones y alguna de carnaval como mucho de pronto el verdadero álbum estaba apareciendo ahí y estaban apareciendo muchas cosas que estaban compartiendo entre ellos redes que tenían entonces motivaciones habilidades esto fue este verano esta es la proyección el público estaba aquí detrás y cuando cayó la noche y empecé es cuando bueno pues fue la el momento emocional le voy a decir varias cosas que me sorprendieron de las fotografías durante años me han estado diciendo que el carnaval no cambiaba nada todo el pueblo uno de los personajes más importantes que es la morena que es un hombre vestido de toro que va encornando levantando las faldas de las mujeres tradicionalmente que había sido siempre la misma máscara todos me habían dicho eso todos los años toda mi vida desde la tesis yo los desafié y les dije me estáis engañando todos como 500 personas se pueden poner de acuerdo para engañar al antropólogo no es posible yo guardaba mis créditos esta es una morena que localicé un año pasa esta esta exactamente esta es la morena pasa esta es marrón es otra morena pasa esta es otra morena ¿cómo es posible que el informante que respetamos tanto los antropólogos porque va a misa lo que dice te engañe o tenga amnesia el pobre no puede engañarte engañarte no te engañas él te dice la verdad pero ¿cómo es posible que la tradición oral tenga tanta potencia que supera la icónica? es decir los abuelos dicen no no aquí siempre ha sido igual y entonces realmente da igual lo que pase que se repite no no aquí siempre ha sido igual o siempre lo hemos celebrado me ha pasado también y de pronto digo y el año tal y empiezo a investigar y ese año no se celebró y el año de la hambruna y el año que y entonces dice no no siempre se celebró es decir los lapsus temporales hay que trabajarlos con ellos y las imágenes nos pueden ayudar precisamente a ese trabajo ahí vemos la anterior morena y esta otra en dos años diferentes ¿no? muy bien pasa otra cuestión de la antropología visual o de la narración visual casi me gusta decirlo así es cosas que no elementos de las fiestas que no son jamás fotografiados y que son trascendentales incluso los más importantes bueno tú y yo nos encontramos en la vaquilla de Colmenar era que al final se abrazaron unos cuantos a llorar y estaba ya fuera de la fiesta y nos dijeron este es el mayor momento después de haber visto toda la fiesta y tal este momento es el más importante y tal y yo que no tenía la cámara preparada digo ¿qué dicen? y estaban todos ya era algo fuera entre bastidores ¿qué sucede entre bastidores? que además no tiene ningún interés fotográfico como esta farra de solteros que claro uno de estos el que está ahí al fondo murió murió en Suiza y tal el otro se casó el otro emigró o sea se deshizo todo están en un proceso de despedida o de encuentro porque han vuelto de migración algunos dicen el año que viene quizás ya no estoy nunca más es decir son momentos en donde uno en donde ellos miden en nosotros cómo se está construyendo y el desgarro de la desaparición bueno pues este momento que a mí me han confirmado todos que realmente es trascendental este año ha sido este otro el otro es del 77 y este es de 42 años después que ha sido el febrero pasado en una herrería pues algo similar una cena de solteros por supuesto que esto no va a salir en ningún telediario ni en ningún documental ni en ningún sitio bueno pues resulta que estas fotografías que parecen absurdas de una cena más pues entrañan yo hice una serie de 50 ahora con digital claro te hinchas a no es como cuando tenías que seleccionar 4 sino entonces claro la cantidad de información de quién está con quién de quién está el año anterior porque voy fotografiando todas estas cenas ahora entonces de quién falta de dónde está y además uno de los efectos que está teniendo esto es la cronología en la mentalidad colectiva se empasta todo se empasta todo y llega un momento en que uno dice cualquier cosa pero cuando pones una cosa detrás de otra empieza la mentalidad el relato es tremenda que va antes que después que depende de qué no es como ahí estaba todo junto se superpone siempre igual no no esto pasó antes y esto después entonces se va viendo se va construyendo una cronología en la cual uno se da cuenta de su propia transformación de su propio rito de paso cómo ha sucedido bueno esta foto es espectacular porque esto es el folión que anuncia el carnaval que van por todos los pueblos con antorchas y dicen que bueno más o menos siempre ha sido igual pero esta foto de los años 80 o 80 y tantos y esta es de este último año me he quedado fascinado que han comprado leds en los chinos y han puesto ahí unas supuestas esculturas así populares y tal y entonces bueno pues con unas iluminaciones con humo de este que echan en el teatro es decir que de pronto pues hay transformaciones y ellos mismos se dan cuenta y dicen no me lo puedo creer cuando ven estas fotos porque ¿saben ustedes lo que han hecho? las han sacado todas de Facebook del grupo que he hecho que se llama laza entruido de mi memoria lo digo por si alguno quiere entrar le doy entrada yo es privado no puede entrar nadie salvo ellos hay mil y pico pero las han sacado las han metido en archivos y en los bares en una ruleta de esas están pasando siempre entonces entras en un bar en laza y te pones y están todos así tomando y van resignificándolas pero todas las tardes o sea es que no se hartan o sea como los niños cuando ven Walt o sea otra otra pues igual están mirando siempre y entra uno y dice que no que no esto fue esto es antes tú habías ido ya a suiza tú volviendo o sea la recuperación ya no de la memoria de Laza sino de nosotros como sociedad en un debate constante a muerte entre ellos a ver quién tiene competencia para definir qué está pasando en la imagen de dónde ha salido y eso lo hacen ellos era para poner grabadoras allí y ver las versiones que están dando el tema de esta es del 77 el tema de ciertos actos como son los farrapos que es mojar trapos en barro y pegarle a otro en medio de la plaza bueno pues esta es la técnica que yo encontré en esta foto es del 77 en el 77 y de pronto y esta es un poco posterior pero todavía se conservaba lo de dar al otro algo pasó un poco después bueno ahí el cura claro esta fotografía de pronto estaba yo en el bar y dice ay todavía salía don Bernardino ya como le dieron una vez con el farrapo Nunc ya dejó de salir y se enfrentó al carnaval entonces marcan el año marcan el hecho y construyen su propia historia en tradición oral porque ellos no escriben pero la diacronía cuando entra en ellos ya no sale más saben que iba antes y que después y en qué momento que fue este año pasa aquí es otra manera de tirar farrapos y ellos mismos se han sorprendido que dicen es verdad esto es como uno se pone en un lado y otro en otro y se tiran los trapos de barro contra la cara o contra el cuerpo de pronto los viejos las personas mayores espera dale atrás sí esto es como una especie de batalla de deportes con una herencia que parece de algún tipo de deporte que no tiene nada que ver con la cuestión psicológica de acercarte y cuando el otro está descuidado embarrarlo completamente bueno estas cuestiones que ahora nos parecen aquí un poco absurdas pero entrañan pues muchas cosas relacionales de provocación de respuesta de creatividad de invasión del territorio del otro está llena de una sintaxis muy complicada a nivel prosémico quinésico incluso de intenciones y entonces cambian personajes como este que es de los más populares del pueblo que fue alcalde todo el mundo me ha jurado que jamás Alfonso que estuvo en esta mesa estuvo en esta mesa hablando porque lo traje yo en una de protagonistas para que le preguntaran los asistentes muchas cosas que contestó bueno pues este señor que ha fallecido ahora todo el mundo jura y perjura que él jamás se metió a peliqueiro y yo digo si si fue peliqueiro no no Alfonso no Alfonso hasta que han visto la fotografía y se han quedado completamente atónitos las hormigas allí cogen hormigas del campo en hormigueros las meten en sacos y las tiran a la cara a la gente en la plaza entonces entonces bueno el tema de las hormigas el tema de las hormigas vamos a ir pasando pero tú puedes si has engañado puedes bueno puedo si no porque al dedo puedo si he firmado más o menos que estás ahí incómoda que no que no estoy incómoda el tema de las de las las hormigas como otros actos pongo esta nada más para que vean ustedes lo que ha pasado con lo que decimos y no quiero ya criticar porque María Pía me va a reprimir con el tema del turismo y de la promoción sin límites para el conocimiento de la humanidad como venga toda la humanidad nos vamos a enterar de donde acaba el patrimonio entonces aquí está yendo toda la humanidad porque cuando estos años anteriores pues iban 100 personas con mucho interés mucho respeto que se adaptaban agradecidas porque les dejaban entrar o 200 una cierta cualificación y un espíritu o familiares que sabían vincular de pronto cuando la humanidad esa empieza a venir autobuses de jubilados hoteles que por 20 euros te llevan porque no saben qué hacer con la gente pues pasa lo que pasa dice no es que echan las hormigas en laza y aparecen la guardia civil habilitando operados para poner los coches allí que no pueden salir o sea una movida pero de mucha consideración y este acto que es un acto de provocación que es un acto que ellos lo conectan con bueno guardan los hormigueros que les destrozan los campos pero no los quitan ni nada y se hacen así de altos para tener hormigas buenas que luego las ponen al sol los sacos para que estén y les echan hasta vinagre para que estén rabiosas y piquen más entonces pasa María Pía llega un momento en que esta es una escena por ejemplo esta hace el 77 las calles embarradas la gente provocándose esa interacción de provocación de miedo de terror de ver a alguien corriendo delante de ti huyendo de las hormigas y tú echándolas o al revés pasa pues esta es la atmósfera que había y ahora ya no hay vivencia en este mundo que esto de este año no he traído ninguna porque realmente casi no se podía ni fotografiar era como el metro en las horas punta no había nada se tiraba era terrorífico esta es de hace unos años cuando aparecieron 3.000 personas en una plaza en donde caben 500 entonces con empujones es decir el conocimiento y la supuesta participación en algunas rituales que no tienen ningún tipo de infraestructura ni siquiera espacio ni nada ni sistemas reguladores como por ejemplo si hay en San Vicente de ahora ahora nos van a contar pero aquí no lo hay y además bueno San Vicente es una cosa de mucho protocolo pero esto no esto es abierto necesariamente y obviamente cualquiera puede entrar aquí no se puede poner ninguna norma porque estaría en contra del espíritu entonces y menos que la gente pueda acercarse y estar ahí intentar tirar hormigas o recibirla entonces ha llegado un momento en el que la angustia que ellos tienen de que no pueden correr los peliqueiros que son los personajes luego hay alguno luego lo ven centrales unas máscaras que luego ven no pueden tirar hormigas no pueden tirar harina o sea realmente directamente no se puede celebrar prácticamente nada solamente estar juntos con un espejismo que ni la fura del baus podría tampoco aunque se les pagara bien porque físicamente no se puede no hay ningún ritual que pueda soportar una masificación a partir de se acaba porque no hay espacio el espacio es básico para generar las interacciones bueno pasando a otro tema otro efecto que ha tenido es ver el reconocimiento de los distintos roles que cada personaje ha ido encarnando eligiendo a lo largo del tiempo este personaje pasa que es el mismo que este otro año que es el mismo que este otro año y así sucesivamente lo tengo como 30 veces pero a todos entonces claro cuando se pone uno detrás de otro ellos toman conciencia de que no es que se han disfrazado sino este siempre le da por travestirse por cierto otros por otras cosas pero entonces empiezan las constantes y las variables y las redundancias y uno empieza a reflexionar de qué ha encarnado en el fondo de qué quería tragerir él quería tragerir un cuerpo de hombre pues un aspecto de mujer lo que fuera o de animal o de cura un cura con cuernos o un político es decir toda la propia sintaxis interna sale y es descubierta en ese famoso bar en donde están pasando siempre se acaba viendo todo con la diacronía ellos ahora después de ver mis imágenes han empezado yo he hecho a veces imágenes de este tipo pasa que en donde y una imagen como esta que nunca la puse yo con gran cariño en ediciones anteriores hace 10 años y que realmente la rechazaban porque no se ve mucho y esto no está movido de pronto ahora han empezado a introducir es curioso les he debido influir en el estilo fotográfico y están ellos haciendo cosas movidas y fragmentos y yo digo bueno es una influencia que mi gremio de antropólogos también me prohibiría que he creado esa influencia pero que a mí no me importa porque si le da la gana o por ejemplo esta imagen que a mí me encanta pero ellos el primer año jamás la hubieran hecho porque no se ve la cara de la persona no vale esa tira la que no vale pero de pronto ahora pues es resignificado o sea hay cambios de pautas estéticas de pautas de lo que ahí sucede esta imagen que jamás la puse una vez creé una comisión hace dos o tres años para que me ayudaran a elegir imágenes por supuesto que esta fue la que más la primera de todas las que más les interesaba yo nunca supe que yo la había quitado dicen no 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 y morían de risa y en efecto cuando se proyectó en público en la plaza ¿por qué? pues por el guardia civil de la izquierda que bueno ni voy a contar no puedo contar anécdotas pero estaba muy vinculado con la propia historia estaba desde el 78 o 79 pues los interrogaba los y tal ¿y quién es el elefante? ¿quién es el elefante? hasta que el otro después de interrogación decía decía el guardia civil no no creo que es el camello ¿no? el camello que está trayendo el hachís o sea ese tipo de cosas que te cuentan confundían al camello con el elefante o sea unos interrogadores absurdos con lo cual de pronto ahora se ríen y este señor sigue viviendo es mayor tiene ahora 80 y tantos años es decir que de pronto pues las historias de vida de cada uno empiezan a reconstruirse y también que había hachís que eran los 80 que entraba en laza que la guardia civil los interrogaba y los llevaba al bar y le decía te invito a lo que quieras y me dices quién es el elefante y no sabían ni lo que preguntaban y los otros no podían contestar porque no sabían quién era el elefante y entonces aparecen anécdotas entre todos que van reconstruyendo delante de la pantalla a todos y que resulta que les da les hace construir unos otros comidas públicas pues de a todas las comidas dice el carnaval como Bastín dice de Gargantú y Pantagruel de la plaza pública de la Edad Media es comida esto es vica que es la pero hay la comida salvaje todos los actos desviados pasan más monstruosos de que se pues carne de cerdo y barbaridades que comen que te dan y que tienes que comer claro y que medio bueno pues ahumada y desviaciones pasan o el contexto porque meter un chorizo con vino blanco en ese instrumento pues efectivamente a ver quién se lo come el vino blanco vale chorizo están riquísimos pero ya en ese instrumento entonces descontextualizaciones todo tipo de o luego inversiones o actos privados que salen al público que de pronto nadie los vio porque yo pasaba por ahí y llevaba flash que no uso jamás flash pero era imposible si no y de pronto pues aparecen no traigo otros porque no esto no es nada en una cruz crucificados o el padre y la hija por un lado desnudo críticas al sistema sanitario porque no lo tenían o críticas críticas a personajes muy populares del pueblo a Fraga a políticos que de pronto aparecen esta es este año que es de Franco por el tema de Valle de los Caídos se dice que el carnaval es fijo pero con elementos fijos introduce eventos del contexto del momento como estamos ahora con lo de sacar o no sacar el Valle de los Caídos pues este año hubo una serie de parodias y ahí está Franco con los legionarios borrachos es decir realmente un tipo de y al mismo tiempo escenas de lo más tradicional esta tiene muchos más años es el momento de volver a cortar la hierba pues también con escritura el carnaval es oral pero tiene una mínima escritura como ciertas cartelas que aparecen a veces hormigas sí ecologistas no la anterior es perdona la anterior es era de la anterior es era de coger hormigas que no aquí ahí están cogiendo hormigas lo que antes les decía de hormigueros y al hilo de eso pues hubo unos cuantos años en donde se ven los choques con los movimientos sociales en este caso de ecologistas hormigas sí porque los ecologistas dijeron que bueno que las hormigas que no se pueden apostamos por la aldea ahora es una tendencia a volver otra vez a lo rural a alguna gente y tal bueno pues de pronto ellos el testamento del burro que es una una crítica a todo lo que ha pasado en el pueblo durante años el echar harina el ensuciar harina también exige un espacio como las hormigas igual constantemente con máquinas con un fuelle de herrero echando hormigas los retratos de cada personaje este personaje tengo muchísimos retratos suyos pues desde el año 77 que es este pues hasta que o estos con los contextos del fondo el calendario con la chica típica es decir qué pasaba allí cualquier indicio de micro empiezan a construir historias y a resignificarlas chicos que ahora tienen 50 años y tienen hijos y ahí yo les he ampliado con el escáner esas caras y se van reconociendo y van viendo quiénes son los grupos en qué momento las niñas entraron a ser protagonistas de de peliqueiros que son estos personajes es decir que la mujer pudo encarnarlos y cómo era la situación y el paisaje urbano que este es un poco el que entonces bueno para acabar quiero decirles que he hecho un cómputo a través de Facebook y es curioso que las edades centrales son las que hay 1.030 personas cuando en Laza viven 500 entre 25 y 54 años ni los más mayores que además no tienen a veces el acceso y tal y tienen que usar a los nietos ni los más jóvenes que no tienen memoria son las edades centrales las que tienen más interés y después bueno en España está la mayor parte pero han empezado a entrar yo recibo en privados pues desde Canadá de Toronto pues un cirujano que salió de ahí y es uno de esos niños y de pronto está atónito y se ha hecho amigo de otro que se quedó ahí con las vacas y de pronto se está reconstruyendo una nueva red social que jamás se podía reconstruir y gracias también a las redes sociales gracias a que hubo unos otros están ahí celebrando todos juntos la vida los ha dispersado y ahora están otra vez volviendo este año han vuelto muchísimos más porque desde agosto estaba y fue en febrero el carnaval muchísima más gente que llevaba años sin venir al hilo de que le ha tocado profundamente el verse ahí protagonizando y ha vuelto al lugar de los hechos entonces bueno ahí en Brasil en Estados Unidos en Chile en Suecia en Bélgica en Argentina en la Guayana francesa en Perú y me escriben cartas como dándome las gracias pidiéndome un archivo de más calidad porque sale su padre es decir algo está pasando con las imágenes que están sus biografías individuales en primer lugar y la colectiva de nosotros de lo que hacen todos juntos y ya con esto acabo las implicaciones que tiene todo esto es que la más importante para acabar es que han sido capaces de reconstruir la secuencia temporal de los últimos 40 años que casi nadie puede quienes iban antes quien después quien empezó a hacer un invento y luego lo siguieron y no que pasó entonces sino que realmente se ven las autorías se ven las secuencias el reconocimiento de la pertenencia generacional local familiar los grupos los grupos de amigos que ahora se han disuelto pero los están recomponiendo y que se han dispersado la revalorización de lo que pasa entre bastidores que nunca los documentales ni nada pero como yo iba con ellos pues lo iba haciendo y cosas que no tienen ningún valor fotográfico ni siquiera documental pues si lo tienen para ellos y por tanto debería tenerlo para las personas que nos dedicamos al patrimonio porque son el motor de que luego el ánimo relacional y de ilusión que hay protagonistas invisibles mujeres yo fotografié muchas mujeres pero no porque fuera feminista en el año 77 que era un crío sino porque me parecía interesante como cosían como dedicaban todo eso y nunca salían en eso le gustará algunas si por eso ya me lo me lo imagino pues de pronto aparecen ahí y nadie y dice pues están haciendo comidas están haciendo tartas con una actividad frenética sin la cual no se podía celebrar los otros no podían lucirse con lo cual bueno pues personajes invisibles y bueno el modelo ese dialógico y con esto acabo de la reinterpretación que ellos ahora a toro pasado hacen de toda esa secuencia que por primera vez han realizado han realizado y todos esos elementos que se les había privado en los documentos que les han llegado de que tenían importancia y que bueno yo los fotografié sin querer jerarquizarlos ni darle ningún valor pero son ellos los que ahora se dan cuenta de por qué han minusvalorado ciertos ciertos papeles de quién hace las comidas o quién hace los vestidos los cose los limpia y tiene todo dispuesto para que funcione todo y están solos sin ninguna ideología ni nada y sin ningún espíritu sino simplemente porque lo ven y dicen pero si es mi madre la de cachuchas que hemos comido que preparaba ella y ahumaba la de horas que estaba hasta las 4 de la mañana y empieza a haber nuevos discursos sobre el patrimonio que no están en los oficiales de las fichas que hacemos ni en ningún sitio y que tampoco tienen visualmente mucha explotación fotográfica estética sino que son documentos información y para ellos les vale yo con esto pues quiero decirles que estoy muy animado pero fracasando absolutamente con mi proyecto de que todos los que tengan archivos analógicos diapositivas negativos que los devuelvan a los lugares de origen alguna página siempre hay en el pueblo de una comisión de fiestas una peña siempre hay que si le das eso quedan flipados completamente quedan no pueden no saben ni qué hacer con ellos nadie lo hace y no sé no puedo no creo que ustedes sean fotógrafos si hayan estado en muchas fiestas pero si lo fueran les pido que tengan esta experiencia y vuelvan al pueblo y se van a dar cuenta de cómo ese extraño que a veces hemos criticado turista que perturba que deshace todo cuidado con el extraño porque yo me he dado cuenta que yo soy ese el extraño cuando uno anda con pies de plomo de pronto es la tabla de salvación de puede ser una recuperación y una reconstrucción de nosotros en el tema de patrimonio y material gracias